Buenas tardes, mi nombre es Rafael Soto, propietario de Soto Restaurante. Antiguamente fui propietario de la paella de Rafa, un producto muy conocido en la ciudad de Cali. Estoy en Sotos hace dos años. Soto nació bajo la marca del Gran Langostino. El Gran Langostino lo operó aproximadamente por año y medio. Debido a la pandemia y a otras situaciones, decidieron ponerlo en el mercado. Y yo fui el afortunado en ser propietario de este lindo restaurante. En Sotos les estamos ofreciendo una variedad muy interesante porque tenemos comida oriental, tenemos comida mediterránea y el fuerte de nosotros, la comida pacífica. Tenemos platos muy nombrados y muy buscados por nuestro público, como son el arroz caldoso, que es uno de los platos más apetecidos acá. El pargo frito o la tilapia encocada. Son platos estrellas, platos que la gente busca mucho. También ofrecemos nuestra famosa sangría, la sangría frappé, que es exclusiva de Soto Restaurante. Tenemos uno de los mejores cocteleros o barman de la ciudad de Cali, el señor Luis, que ofrece una muy buena variedad de cocteles. La historia de Sotos, pues sí, yo llevo dos años manejándolo. Tuvimos un principio muy duro, pero dio gracias al hacer las cosas bien, con amor, con pasión, con, se dice, constancia. Que es el consejo que le doy yo a cualquier propietario, no solo de restaurante, sino de cualquier empresa, constancia. Yo nací en la ciudad de Cali, mi marca era diferente, como les mencioné, era la paella de Rafa. Nacimos en el Parque El Perro. Yo llegué a esta ciudad hace 16 años, y a los tres meses de estar en Colombia, abrimos un tapas bar, que se llamó La Barrita Española. De ahí arrancamos. Llegué a esta ciudad sin conocer a nadie, y a Dios gracias por hacer las cosas bien, por usar productos de calidad, como es mi proveedor, uno de mis mejores proveedores es Gran Angostino. Usar productos de primera calidad, hacer las cosas bien, darle a la gente un buen producto por el precio que pagan, un buen servicio. Eso ha sido el éxito de Sotos Restaurantes. También les contamos que hacemos eventos, eventos empresariales. Nuestro horario no es nocturno, porque abrimos solamente el almuerzo, desde 11 y media de la mañana hasta 5 de la tarde, pero si desea un evento de más de 25 personas, abrimos el restaurante exclusivamente para ustedes. Podemos paella en vivo, también hacemos fajitas en vivo, hacemos noches mexicanas, noches españolas, y el evento que ustedes gusten, tanto matrimonios, como primeras comuniones, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de evento. Estamos ubicados en Alameda, en carrera 24, número 946. Estamos en el segundo piso del Gran Angostino. En este momento estamos presentando un inconveniente, que la calle está cerrada, pero a los clientes de Sotos Restaurante, o del Gran Angostino, tienen acceso porque tenemos parqueadero propio. El tema de la obra no está parando a nuestros clientes, así que tienen acceso libre a nuestro parqueadero gratis. Tenemos otro restaurante, con un tema diferente, que es un tema de tapas, sangría, coctelería, que estamos en el sur, en el callejón de la Icesi, que es la 122 con 24. Allí también estamos ofreciendo, hay el servicio nocturno, y ofrecemos también la variedad de tapas, y algunos platos, que manejamos aquí en Sotos. Muchas gracias por escuchar esta pequeña anécdota de nosotros, y estamos aquí para servirles.